Bueno, pues vamos a probar la nueva build de Jin, ¿eh? Bueno, nueva build no. La build que ahora se ha popularizado de Jin, ¿eh? Porque esta build ya la llevo yo anunciando en el canal desde hace un mes. Pero bueno, está bien, chicos. Ahora es cuando se juega. Jin, velocidad de ataque. Pues más o menos, con static. Empiezas con static, te haces de segundo objeto el cañón de fuego rápido. O sea que ya tienes dos objetos de velocidad de ataque. Y luego sí full daño. Y más que Jin, velocidad de ataque, es Jin, velocidad... Eh, que tenga que ordenar yo, a mano. Todos los personajes estos me ponen enfermo, ¿eh? ¿Dónde va? Eh, voy a meterle la cuba a la oleada directamente. Bueno, se la ha llevado el saquex porque le ha apetecido. Vale. Hmm. Ok. Pues me voy a vaquear, ¿eh? Voy a vaquearme y me voy a pillar esto porque se me queda un bug muy bueno. Hago que mi support pueda ir a ramear aquí. Acabo de gastarla, ¿eh? El eco. Así que esta j*** tiene que flashear. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y los enemigos, si no puxan esta oleada, se van a quedar súper fastidiados. No van a puxearla. Eso significa que ahora nosotros podemos ir a por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ventaja de ítems. Lo único que tenemos que hacer es limpiar un poco la oleada. Aquí la rel no sé si debería de haber seguido ahí. Creo que debería de haber venido. ¿Qué huevos? Podría haber estado ahí el jungla enemigo. Porque el jungla enemigo está por bota. Ahí está. Muy bien, muy bien. Yo, a ver. Eso iba a decir que yo no sé hasta qué punto... ¿Por qué he metido la c***? Bueno, minión por minión. Si no, este lo perdía. Ok, ya ves, luego puxeamos. No. Pusheamos, tranquilitos. No, 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 no. No, he toleado, he toleado, he toleado. He sido muy alta por mi parte. Y esa minión lo pierdo. Así es como lo hacemos. Vale. Se está yendo mi support, así que vamos a jugar con calma. Vamos a ver si podemos llevarnos ese minión dándole a alguien. Bueno, le hemos dado a gente, pero no le hemos dado al minión. Me debería de haberlo hecho. Eso. Eso. Y luego, vamos a jugar con calma. ¡Qué cabrón! No podemos dejar que pille esta oleada, ¿eh? ¡Universo! ¡Salvo a ver, Jesús! ¡Bro, ¿por qué te hará tanto en venir en nuestra jungla? O sea, bro... ¡Wow! Vamos a pillearnos botas y... Static... Pilleamos esto... Y venga, para adentro. Vale, y ahora dejamos así la oleada. ¿Por qué? Porque nuestro support va a tardar bastante más que el suyo en llegar. Y su AD Carry sabemos que está aquí ya. Así que chilling. Nos relajamos. Esperamos un momento. Y, por cierto, su AD Carry ha flasheado cuando hemos flasheado nosotros. No hay excusas, has fallado. Así no vas a entrar en Mad Lions. Mira. El año... Mira. Cuando yo entré en Mad Lions, tú conseguirás novia. Ya está, ya te lo he dicho. Pero... Y yo... Y yo también, además. Creo que voy a meter ulti. Voy a intentar pegar aquí un trabecito. Voy a darle. Voy a darle. Ok. Uff. Pero si yo ya tengo novia. Eso es porque yo estoy en Mad Lions ya. Eso es porque yo ya estoy en Mad Lions, tío. Oh, shit. Vale, nos vackeamos. Ponemos ward, trampita antes de irnos. Y ahora sí, nos vamos. Vale, bien, bien, bien. Ha estado bien la ulti, ha estado bien. Recordad las ultis, no las uséis para las GTA. Usarlas también para bajar la vida a los rivales y que tengan que vackearse. No digan nada. Ay, que este... Oh, Dios mío. My bad, tío. Creía que ese tío era nuestro jungla. Oh, Dios mío. No digan nada. Venga. Y le pinguean. Venga. Ay, verdad, se me ha olvidado que tengo que quitar el 4. Está tirando teleports a ese señor. Peorreel. Wow. Sus huevos. Ay. A ver, pues ya me quedo, ¿no? No esperaba. Uh. No esperaba. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Me vaqueo, he perdido muchos minions con todo esto. De leyenda ya. Bueno. Eso le ha dado al canon por mis narices, ¿eh? Ay, Dios mío. Vale, menos mal. De leyenda. Pero, ¿y esto? Vamos para allá. Nosotros ahora mismo no podemos estar solos contra la Kaisa. Ok, no llegamos. Contra la Kaisa, cuidadín. Contra la Kaisa, cuidadín. Me la ha guardeado ahí, la tía. Ok. 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 Ha sido bastante worth y debería haber utilizado la W antes. I know. Pero soy un inseguro y tenía miedo de fallarla. Quería esperar hasta estar seguro. Quería esperar hasta estar seguro y ahí se me ha liado. Vale, me vaqueo, me vaqueo, me vaqueo. A ver, ya no puedo vaquearme, tío. A ver, ya me dio. Ah. Una botif de manual será. Bueno, a ver. Botif. Botif, botif. Bueno. A ver, ha contribuido. Eh. Ay. Voy a flashear, eh. Tilo, hurro, man. Vale. Vale. No me quitéis el canon, eh. Guau. A ver, yo me vaqueo y a mí me gustaría vaquearme ya, pero desde hace rato además. Tenemos ya el cañón de fuego rápido. Dos ítems antes del minuto 20. Vale, pues se supone que en esta build hay un tío con 2000 LPs. Es en Corea que tiene un 80% de winrate o así con ella. Vale, pues vamos a pushear midi bot. O esta tía aguanta. Eh, hay tres en bot, tío. Por favor, permitidme. Hay. Hay, que put... Niña. Eh, yo aquí debería de haberme ido para medio, pero bueno, ya estoy aquí, ¿sabes? maldición maldición es que con G no das las habilidades no puedo pegar y viene Bambi y viene la novia yo ahora mismo no puedo ir porque estamos amenazando de hacernos el Nashor ahora mismo estamos amenazando de hacernos el Nashor lo siento, lo siento pero yo soy un Bambi vale, vámonos y además que este tío da 1000 de oro o sea, no, no, no no vamos a dejar me han dejado a mí solo haciéndome esto eso está feo por su parte vale, venga, vamos a pushear vamos para el medio si es que de verdad si es que todo se lo ha caído al mundo de verdad se creería en que iba a caer ante tal poca muestra de afecto es que de verdad ahí tendría que haber metido el agua doble antes oh, en todo el pecho ay mía ay giggis eh, ¿qué pasa con Jin? y y y y y y y y Gracias.